¡Sigue la cumbia! Ha pasado el tiempo y tú sigues en mis sueños Eres tú lo más perfecto, Valentina de mi amor Este amor te espera hasta el fin de las estrellas Hasta que el sol no brille más y el cielo estalle mil pedazos Siempre quiero ser el dueño de tus besos Esclavo de tu boca y este corazón que solo es para ti Siempre quiero ser el dueño de tus besos Esclavo de tu boca y este corazón que solo es para ti Estos tus recuerdos están marcados en mi cuerpo Y cada noche es un tormento, Valentina de mi amor Este amor te espera hasta el fin de las estrellas Hasta que el sol no brille más y el cielo estalle mil pedazos Siempre quiero ser el dueño de tus besos Esclavo de tu boca y este corazón que solo es para ti Siempre quiero ser el dueño de tus besos Esclavo de tu boca y este corazón que solo es para ti Y siempre quiero ser el dueño de tus besos Esclavo de tu boca y este corazón que solo es para ti Siempre quiero ser el dueño de tus besos Esclavo de tu boca y este corazón que solo es para ti Siempre quiero ser el dueño de tus besos Esclavo de tu boca y este corazón que solo es para ti Los chicos, sí, mami, 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 Gracias por ver el video